Positivo. La industria textil maquiladora reporta a la fecha un crecimiento de un 4%, lo cual representa unos 200 millones de dólares, y se espera finalizar el año 2018 con un crecimiento de un 10%, lo cual representa unos 400 millones de dólares en crecimiento en exportaciones. La industria textil maquiladora refleja un crecimiento de arriba de 4%, explicado por un crecimiento importante en arneses, por encima del 11%, y como de 2,5% en el sector textil confección. Eso es importante, esperaríamos incluso que a lo largo de 2018 eso pueda mejorar. Si fuera un crecimiento promedio de 5%, eso significaría 200 millones, si fuera 10%, son 400 millones de dólares en incremento en exportaciones. Para algunos economistas, los demás rubros han tenido este año un estancamiento, por lo que el país no logrará un crecimiento de un 6%, lo cual debería ser el crecimiento anual. Creo que dentro de las circunstancias han habido los mismos crecimientos económicos que desafortunadamente venimos estableciendo hace ratos. Pero es que Honduras para salir de la pobreza debe tener crecimientos económicos sostenidos, no menos de 6%, y eso no se ha logrado sostener de ninguna forma desde que entramos a la democracia, y hemos estado ofreciendo un montón de cosas, no hemos cuidado los presupuestos, ha habido mucha corrupción y falta de transparencia. El crecimiento actual es histórico, según la expresidenta del Banco Central de Honduras, a lograr en los últimos años un crecimiento de un 4.8%. Los indicadores macroeconómicos, pues yo creo que hay que reconocer y felicitar al gobierno que Honduras ahorita atraviesa por una época, diría yo, de bonanza en indicadores macro, ¿verdad? Se ha registrado un crecimiento histórico el año pasado de 4.8%, pero ¿en qué se basó ese crecimiento? Básicamente se basó en consumo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que el crecimiento debería de estar basado más en inversión, ¿verdad? Y esta inversión a su vez que genere empleo, y este empleo que genere bienestar a la familia. Son más de 154 mil empleos que ha generado la industria textil, y se espera que con este crecimiento se generen 10 mil nuevos empleos. Esperamos pues que siga creciendo, porque a medida que la industria crece, esto se refleja casi inmediatamente en generación de puestos de trabajo. A la fecha la industria está generando alrededor de 154 mil empleos, cuando cerramos en 145, en 2017. Entonces hay creación de empleo en la industria y eso se refleja en pago de salarios y eso activa mucho la economía sobre la economía regional y nacional. La industria textil espera mayor inversión para el próximo año. Con las imágenes de Luis Afiallos para Hable, como habla, les informó Alex Cáceres.